Oye, ¿qué sería de ti, aunque esto parezca una locura, sin esos seguidores que tienes, los mariquitas? Que tenéis en general las actrices, las cantantes de tu género. Yo creo que a esas personas habría que hacerles un monumento, porque ¿qué sin ellos? ¿No ibas a sobrevivir? Verdaderamente son muy importantes, ¿tú no crees eso? Pues yo creo que sí. ¿Qué les debes tú a los mariquitas, Rocío? Hombre, yo le puedo deber un mundo de ilusión, porque ellos son una raza maravillosa que ha creado odio y respeto como a todas las demás. Y además es un mundo que necesita de mucho cariño. Y les debo un mundo de ilusión que ellos crean para el artista. Todo ese mundo maravilloso de la estrella, ellos lo adoran, porque es un refugio para ellos. Porque ellos necesitan de ese calor que una, en un momento dado, le puede brindar. Entonces, como están, aunque ahora no tanto, gracias a Dios, pero han estado muy marginados. Entonces eso lo necesitan y es una evasión para ellos. Y nosotras tenemos el deber moral para con los seres humanos, que son ellos, de darles mucho cariño y mucho sitio. Y se lo voy a dar siempre. Siempre voy a estar con ellos. Gracias. Gracias.